Se va acercando Sabor a triunfo y hace su ingreso en el partidor. Comienzan a prepararse y partieron Rodó, Ariza al darse la partida. En primer lugar por el centro Don Dionisio. La claza de Giorgio al primero, segundo por Ferro Semicando, Yayan Estep. Bafana por el centro, Yayan Estep un cuerpo, segundo Bafana. Tercero por los palos, Di Giorgio. Cuarto Don Dionisio. Y no debe pasar tercer lugar, primera pasada por la meta. Tres cuerpos de ventaja para Yayan Estep. Segundo Bafana, tercero Inolvidable. Cuarto Don Dionisio, quinto Di Giorgio. Sexto Sabra Triunfo. Uno de los mil quinientos, séptimo viene Cantando. Octavo, dos de uno de Brasil. Noveno, Stout Holder. Décimo, Energía Aérea. Un décimo, Atelostain. Duodécimo, Granenzo. Ante penúltimo, Nansuk. Ante penúltimo, y queda ahora Gato Editor. Penúltimo, Nansuk. Última, La Colosa a cinco cuerpos. En los mil doscientos, Yayan está en cuerpo. Segundo, Bafana. Tercero Don Dionisio. Cuarto, Inolvidable. Quinto, viene por el centro Di Giorgio, que va a ser cuarto. Quinto, queda ahora Triunfo. Sexto, Inolvidable. Séptimo, viene Cantando. Octavo, Energía Aérea. Noveno, Gato Editor. Décimo, BD1 de Brasil. Un décimo, Granenzo. Duodécimo, Anansuk. El último, Atelostain. Última, La Colosa. En la curva, los novecientos. Mantiene el primer lugar, Yayan Estep. Segundo, Bafana a un cuerpo. Por tercero, igual distancia, Don Dionisio. Cuarto, Di Giorgio a dos cuerpos. Quinto, Sáenzuela Triunfo. Sexto, Energía Aérea. Séptimo, viene Cantando. En el octavo, Gato Editor. Noveno, Nansuk. Décimo, BD1 de Brasil. Un décimo, Matelostain. Duodécimo, Granenzo. Penúltimo, Inolvidable. Última, Un cuerpo, La Colosa. Comienzan a girar la última curva. Yayan Estep. Dos cuerpos. Segundo, Bafana. Tercero, Travino a triunfo. Cuarto, Energía Eros. En el quinto, Don Dionisio. Están entrando a tierra derecha. Yayan Estep. Tres cuerpos. Segundo, Bafana. Tercero, Sabora Triunfo. Cuarto, Energía Eros. Yayan Estep. Aumentando a cuatro cuerpos su ventaja. Van a enfrentar los últimos 200. Yayan Estep. Dos cuerpos. Segundo, Sabora Triunfo. Que sigue cortando distancia en los últimos momentos. Sabora Triunfo alcanzando. Sabora Triunfo va pasando al primer lugar. Segundo, Yayan Estep. Tercero, Energía Eros. Por fuera. Muy fácil. Sabora Triunfo. Tres cuerpos. Cuatro cuerpos. Y gana Sabora Triunfo. Segundo, Energía Eros. Tercero, Yayan Estep. Cuarto, Bafana. Quinto, Matelostain. Séptimo, Edwin Odo Brasil. Séptimo, viene Cantando. Octavo, Gratio Editor. En torno a la Colosa. Décimo, Nasuc. Undécimo, Stockholder.